Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un poquito de calorcito nada más, ¿verdad? Pero por lo demás, todo bien, ¿verdad? Iniciamos este día, la última clase ya de la tercera sección, ¿verdad? Ya estamos finalizando una semana más de este curso de Excel básico. Buenas noches, Claudia. Por ahí ya en horas de la noche les compartí un libro que tiene dos hojas para que podamos trabajar un poco más. Esta noche el tema de la validación de datos, ¿verdad? Ya que es un tema tan importante en Excel. Buenas noches, María e Irene. Se los compartí. Espero que lo hayan podido descargar, ¿verdad? En su equipo para que podamos comenzar a trabajar. Tenemos también la información de la plataforma. Y pues vamos a comenzar porque este es un tema muy importante y en el que tenemos bastante variante, ¿verdad? Veamos, Claudia, Irene, Juan Carlos. Buenas noches, Juan Carlos. Bienvenidos a los que ya están por aquí conectados. Voy a compartirles la pantalla para que comencemos ya a ver todo el trabajo tan interesante que tenemos para este día. Esta es la plantilla que les compartí. Tiene dos hojas de cálculo, ¿verdad? La primera se llama complementario y la segunda se llama validación con formato. Así es que aquí tenemos algunas restricciones. Vamos a comenzar con esta específicamente, ¿verdad? De nuevo les menciono que esta se las compartí, no está en la plataforma. La que tenemos en la plataforma para trabajar este día es esta, que también la vamos a utilizar. Miren, la vamos a trabajar por ahí con el video, ¿verdad? En el video se trabaja esta hoja. Ahí lo vamos a ver y tenemos esta otra hoja. Tenemos la información por acá. Hay laboratorio también este día del tema de validación de datos. Veamos la información entonces y comenzamos, ¿verdad? El tema es la, acá dice lista con validación, pero esta es una herramienta un poquito más completa que una lista, ya que nos permite tener, aplicar validación, no solo para crear listas, sino para restringir la información. El objetivo de la clase es lograr que los estudiantes utilicen las listas de validación de datos para restringir, específicamente la validación de datos es para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas en Excel. Cuando escuchemos la palabra validación de datos, significa que hay restricciones en las celdas que nosotros vamos a utilizar para introducir datos. ¿A dónde se encuentra este ícono o esta herramienta de Excel? Pues se encuentra en la pestaña datos, en el grupo de herramientas de datos, y el ícono se llama validación de datos. Miren, voy a abrir esta hoja, y por acá tenemos la pestaña datos, y aquí está el ícono. Miren, aquí está el grupo de herramientas de datos, y acá está el ícono, bastante pequeño para todos los que nos permite realizar. En su descripción dice, escoja una regla de esta lista para limitar el tipo de datos que pueden escribirse en una celda. Por ejemplo, puede proporcionar una lista de valores como 1, 2 y 3, o solo permitir números mayores que 1000 como entradas válidas. ¿Qué tenemos al abrir este ícono? Pues vamos a comenzar. Miren, al hacerle clic sobre este ícono, se abre este cuadro de diálogo. Estas no son ventanas, estos se llaman cuadros de diálogo. La ventana es en sí toda la del programa, y en este cuadro de diálogo tenemos tres pestañas. La primera es configuración. En esta pestaña vamos a elegir qué tipo de validación queremos aplicar. ¿Cuáles son las opciones de validación que podemos aplicar? Cualquier valor, número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud del texto, y personalizadas, que ya es un nivel un poquito más avanzado, en donde se colocan funciones o fórmulas en la celda, ¿verdad? Igual para restringir la información. La siguiente pestaña tiene el mensaje de entrada. Si vamos a restringir la información que se van a introducir, por ejemplo, en un formulario que unos usuarios, ¿verdad? Están llenando, lo ideal es colocar un mensaje de entrada que oriente sobre la restricción que tiene esa celda. Como por ejemplo, para escribir, si queremos que ingresen una fecha, ¿verdad? Entonces le podemos colocar un rango entre las, entre los cuales las personas pueden ingresar la fecha. Por ejemplo, se ingrese una fecha del último trimestre, ¿verdad? Ingrese una fecha válida del último mes o del mes en curso, porque si no, pues las personas no entienden a lo mejor por qué el dato que están ingresando no corresponde, ¿verdad? A la validación que tienen las celdas. Y sobre todo, porque en la tercera pestaña de este cuadro de diálogo encontramos el mensaje de error. ¿Qué hace el mensaje de error en la validación de datos? Pues restringe, evita que queden los datos que no coinciden con esa validación en las celdas. Tenemos tres categorías de mensaje de error. La primera, que es la de alto, este tipo de mensaje no deja que queden los datos ingresados en las fechas, en las celdas, perdón. Por ejemplo, si ahí dice que yo tengo que escribir un número entre el 5 y el 10 y yo escribo 4, ese 4, este tipo de mensaje no me lo va a dejar establecer en la celda. Pero tenemos dos mensajes de error con un nivel más bajo. El de advertencia es un mensaje que le avisa, le advierte que ahí hay que ese dato no, que esa celda tiene una restricción y le pregunta que si desea continuar y le da la opción de sí. Y si usted elige la opción de sí, pues entonces ese dato va a quedar establecido en la celda aún cuando no se cumpla con esa restricción. Y el de información pues es similar, ¿verdad? Entonces, dependiendo el nivel de datos, el nivel de formulario, el nivel de restricción que nosotros queremos colocarle a las celdas, es decir, si decimos, no, yo en esta celda quiero que introduzcan una fecha que cumpla con una condición y si no, pues entonces no van a poder introducir una fecha, entonces vamos a elegir el mensaje de la categoría de alto para evitar que introduzcan datos que no coinciden con ese criterio, ¿verdad? Y por acá en condición pues vamos a configuración, vamos a elegir en permitir. Dependiendo lo que nosotros permitamos, mire, vamos a encontrar por ejemplo la longitud del texto. Acá en datos vamos a encontrar las categorías de entre, no está entre, es igual a, no es igual a, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, ¿sí? Tenemos todas estas opciones para elegir. Miren, vamos a comenzar por ejemplo, a la hora de comenzar la validación tenemos que tener seleccionadas las celdas a las cuales les queremos aplicar esa validación. Vamos a comenzar entonces con esta plantilla que les compartí y vamos a ir estableciendo algunas restricciones. Acá únicamente tenemos cuatro. Miren, los módulos que vamos a agregar, vamos a utilizar el estado, aquí vamos a utilizar también la función sí, vamos a utilizarla para hacer el análisis y de acuerdo a una nota que vamos a sacar con qué función, con la función promedio, vamos a utilizar para sacar el estado la función, sí, y por acá vamos a utilizar también aquello que estuvimos trabajando en el tema de las unidades de medida un formato de celdas personalizado. Entonces, comenzamos porque tenemos bastante trabajito, ¿verdad? En este tema les dije, ¿verdad? El día de ayer que les iba a compartir esto y que teníamos bastante para practicar para tratar de cubrir la mayor información posible durante esta hora de clase. Así es que qué bueno por aquellos participantes que ya están por aquí conectados, ¿verdad? Pues porque los que se van a conectar después van a decir y eso que es como lo está haciendo, de dónde comenzó, ¿verdad? Porque ya uno si se integra así como a media se queda como en la luna, ¿verdad? Pero pues ya son las nueve y diez, entonces es justo la hora que comencemos con la práctica, ¿verdad? Por acá voy a colocar una restricción, mire, datos, validación, cualquier valor, ¿no? Voy a establecer una longitud del texto que este código únicamente pueda tener, vamos a ver, tres dígitos. Entonces vamos a elegir que la longitud del texto sea igual a tres dígitos. no puede ser mayor, ¿verdad? Aceptar. Yansi, los demás nos ayudan por ahí diciéndonos si me escuchan distorsionado o si me escuchan bien, porque así salimos de duda si es mi internet o si es el de o el de Yansi, ¿verdad? Porque ahí está, mire, Yansi, es su internet, si lo sentimos, pero ya por aquí nos contestaron que escuchan bien. Ah, sí, cuando se escucha lento, entonces es su servicio de internet, ¿verdad? estar ahí que quiere que vuelva a repetir. Gracias a todos los que contestaron que escuchan bien, este Yansi es su servicio, ¿verdad? Sí, Yansi, si gusta, sálgase y vuelva a conectarse, esperemos que así pues tenga una mejor conexión, ¿verdad? estar ahí si me me si me indica qué quiere que repita con gusto como sé que tengo bastante información que mostrarles, voy a ir un poquito rápido, pero en el momento que ustedes bien saben que yo estoy con gusto ustedes bien saben que yo estoy pendiente de los mensajes o del micrófono, ¿verdad? Entonces en el momento que usted se quede en algo se active por ahí su micrófono o mensaje que aquí me aparece ahí, ¿verdad? Y yo por eso estoy bien pendiente de estar activando esta barrita para en ese momento detenerme porque no me interesa pues avanzar el montón y después decir qué pasó en qué se quedaron no vea sino en el momento volverlo a repetir entonces aquí estoy con la validación es lo que Sara ahí me pregunta la voy a borrar miren quiero que en esta columna únicamente se puedan escribir tres caracteres entonces voy a venir ¿verdad? selecciono y me vengo a la validación y acá donde dice acá donde dice permitir ¿verdad? voy a elegir acá en la pestaña configuración voy a elegir la longitud del texto en donde dice datos voy a elegir que sea igual a y entonces la longitud va a ser a tres caracteres aceptar ¿qué es lo que quiero que se escriba? código 01 nada más si alguien escribe código guión 02 le va a dar porque no tienen que escribir más de tres carácteres ¿verdad? y miren este mensaje de error no me deja que código 02 código 0 vamos a ver otra vez intentan aquí darle un espacio 03 este mensaje de error es el nivel más alto y es el que impide que los datos que no coinciden queden establecidos miren entonces tenemos que código 03 código 04 y código 05 hasta ahí llegamos estamos bien ¿verdad? ahora vamos con los nombres pues aquí podemos solo por practicar ¿verdad? hagamos aquí voy a seleccionar las dos y voy a colocar una validación podemos hacer las validaciones de una vez en varias columnas no necesariamente tiene que ser individual siempre y cuando esa validación pues va a ser la misma para esas columnas ¿verdad? ¿qué quiero establecer acá? pues que la longitud del texto sea aquí si voy a elegir entre voy a colocar ahí que se pueda colocar de tres el mínimo de tres y un máximo de seis digamos o sea que ni nombres ni apellidos largos se van a poder escribir ahí esto es algo ilógico ¿verdad? solo es por un ejemplo porque cada uno tiene sus nombres y sus apellidos largos o cortos y no es que vamos a restringir pero como estamos haciendo ejemplo ¿verdad? por eso lo vamos a utilizar como por ejemplo aquí pues si la persona se llama Ana si lo va a poder colocar ¿verdad? si su apellido es Martínez no ¿verdad? porque el apellido Martínez tiene tres seis ocho y únicamente le pusimos ¿cuántos? seis creo ¿verdad? vamos a ver entonces vamos a poner un apellido corto ahí estamos miren solo con corto vamos a poder trabajar por las restricciones que le hemos colocado vamos a ver Claudia no ¿verdad? dos cuatro seis le pusimos entonces no entra Claudia vámonos con José vamos a ver Aguilar no ¿verdad? es muy largo dos cuatro seis con Corea quedamos ¿qué otro apellido corto tenemos? quiero ver aquí Ramos ya había aquí de aquí lo vamos a agarrar porque no hay muchos cortos ¿verdad? otro nombre vamos a ver por aquí los nombres Pedro ahí tenemos cinco ¿verdad? y otro apellido corto de que no pase de seis quiero ver un apellido por aquí corto Flores sí vámonos con Flores entonces Cabalito quedamos ahí estamos hoy sí va ya si por Dios no ahora no escucha ay ya si le va a tocar ver esta clase después el video porque definitivamente hay días que uno tiene problemas ¿verdad? con sus dispositivos y todo pero mi modo vámonos con los módulos miren en los módulos vamos a hacer una lista una de las herramientas de la validación de datos es hacer listas ¿qué son las listas? pues es verdad que en la celda en cada una de las celdas se agregue una flechita y en ella tengamos las opciones desplegables para poderlas elegir y no tener que escribir aquí sí vamos a poner mensaje de entrada miren selecciono las celdas y vengo a elegir lista aquí las listas en la validación las puede crear de dos formas una es escribiendo los datos acá y la otra es ir a seleccionar los datos de como por ejemplo aquí tengo estos datos o irlos a elegir de otra hoja perdón de cálculo voy a hacer este primer ejemplo escribiendo los datos acá miren la lista la voy a hacer con los módulos estos entonces voy a escribir verdad window ojo tiene que poner el punto y coma y dar espacio si no no le van a salir las opciones de la lista de forma vertical sino que de forma horizontal window word punto y coma y excel creo que dice ahí punto y coma y espacio el mensaje de entrada le voy a colocar seleccionar un módulo de la lista aceptar cuando le hagamos clic en esas celdas ahí va a aparecer el mensaje de entrada seleccionar un módulo de la lista le hacemos clic a la flechita y ahí tenemos la lista word y ahí la vamos completando estamos bien continuamos muy bien continuamos quiero ver ahí dice bien muy bien aquí tenemos ya entonces las listas las notas miren las notas deben ser entre 6 y 10 seleccionamos ambas celdas verdad y de nuevo configuración cualquier valor no verdad aquí no es cualquier valor es número entero que va a ser con una nota mínima de 6 y una máxima de 10 ingrese una nota válida entre 6 y 10 o sea que el que se sacó 5 aquí se quedó verdad ingrese una nota válida entre 6 y 10 mira queremos ingresar 5 no papito no verdad no ha probado ahí venga otro día que entonces va a pasar miren 6 8 9 7 5 nada verdad 10 ahí nos quedamos miren 8 9 7 6 8 ahí estamos solo con notas verdad que van entre 6 y 10 saquemos el promedio dice que utilicemos la función promedio para sacar este promedio igual verdad función promedio agregamos este rango de celdas que es E6 F6 cerramos paréntesis y aquí la tenemos voy a hacerla de nuevo igual promedio rango de celdas cierro paréntesis y ahí está la voy a arrastrar ahora y voy a alguien se le activó el micrófono por ahí hola sonia creo que no se dio cuenta que se le activó voy a seleccionar las celdas y me voy a venir acá a las herramientas de número para restringir cuántos decimales quiero que tengan con un decimal suficiente por el 8.5 y el 6.5 así no les regalamos nota aproximándoselos a el siguiente verdad hola dice sonia no que le cerré el micrófono sonia porque se le había activado y creo que no se había dado cuenta el estado vamos a dejar esto para después el estado es si está aprobado o reprobado lo vamos a hacer ya entonces con la función se recuerdan la función si creo que está tronando ya comenzó a tronar también por aquí creo que viene una buena tormenta esperemos poder terminar la clase sin tener cortes verdad Juan Carlos dígame este si no solo para cómo fue la restricción para lo de las notas que estaba terminando la de los módulos y me perdí cómo era para para con gusto la restricción para las notas fue de 6 a 10 de 6 la nota mínima fue de 6 verdad la seleccionamos y nos venimos a datos y le venimos a poner por acá número entero entre ya que vamos a colocar dos valores verdad aquí usted elige entre y aquí pues en este elegimos número entero y como mínimo elegimos 6 y como máximo elegimos 10 luego en el mensaje de entrada le puse que se ingresara una nota válida entre 6 y 10 bueno vamos a esperar colóquela Juan Carlos y después con la función promedio nos vamos verdad sigue igual dice yansi yansi no nos escucha si yansi quizás está lloviendo también donde donde yansi verdad pero si tienen problemas así en una clase por la tormenta que esté cayendo a lo mejor ahorita pues mi modo verdad ojalá puedan ver el video el fin de semana porque ya que esta clase es tan importante y estamos aprendiendo tanto entonces aquí verdad con la función promedio hemos sacado ya los promedios de notas tomando en cuenta la nota 1 y la nota 2 nos vamos al estado en el estado nos están pidiendo que utilicemos la función si para determinar si por las notas han aprobado o reprobado pues aquí todos están aprobados vamos a colocar aquí algunas notas para que nos tire algún reprobado ya tenemos dos reprobados ahí dependiendo la condición que pongamos esta la vamos a hacer con la función si mire igual si el valor que vamos a utilizar es el de la celda G6 donde tenemos los promedios y nosotros pues establecemos la condición cuál es la condición pues pongamos que si la nota es mayor o igual a 7 mayor o igual a 7 punto y coma aquí vamos a colocar entre comillas la palabra que queremos que nos dé en este caso aprobado cierro comillas punto y coma aquí puedo hacerlo de dos formas la forma corta sería el valor si falso que sería poner reprobado la otra condición sería hacerlo igual si G6 ¿verdad? menor que 7 reprobado pero esta función como la podemos utilizar de esa forma corta o de esta forma larga ¿verdad? pues entonces la voy a hacer de la forma corta que únicamente consiste en colocar el valor si falso que en este caso perdón esto tiene que ir en comillas que en este caso pues el valor si falso sería que si no se cumple con la condición de que la nota sea mayor que 7 entonces va a estar reprobado cierro comillas cierro paréntesis y ahí tenemos ¿verdad? la función reprobado porque tiene 6.5 y la condición es que tenga 7 la voy a volver a hacer y posteriormente la voy a arrastrar ¿verdad? igual si que 7 mayor o igual a 7 que es el criterio que establecí ¿verdad? punto y coma entre comillas aprobado cerramos comillas punto y coma abrimos comillas y ponemos el valor si falso miren ¿cuáles son los argumentos de esta función? la prueba lógica es ¿verdad? que si que 7 es mayor o igual a 7 el valor si verdadero es el aprobado el valor si falso en este caso es que las notas que no lleguen a 7 pues estén reprobadas aprobado ahora sí lo voy a arrastrar miren como hay aquí dos notas ¿verdad? inmediatamente le cambiamos esta nota a esta señora miren y su promedio suba va a cambiar la condición ¿verdad? según la nota miren llegó a 6.5 reprobado sube a 7.5 aprobado muy bien continuamos nos quedó claro el uso de esta función sí va muy bien continuamos las fechas vamos a poner una validación de datos en cuanto a la fecha dice fechas correspondientes al primer trimestre del año 23 seleccionamos todas las celdas nos venimos a datos ya se me había perdido configuración y aquí tenemos la opción de fecha fechas entre voy a elegir porque aquí me da una condición que vaya todo el primer trimestre ¿verdad? si me piden una fecha de un día entonces lo cierro con la opción igual a igual a ahí no hay para dónde poner más que una fecha específico pero si nos dicen de un semestre de un trimestre pues entonces tiene que ser entre para que haya una fecha inicial y una fecha final digamos el primer trimestre del año 23 podría comenzar por ahí como por el 15 de enero del 23 enero digamos febrero marzo terminaría quizás como el pongámosle que termine el 30 de marzo 30 de marzo del 23 aceptar no le pusimos mensaje de entrada voy a ir a cambiar ahora el mensaje de error ya vimos que el alto no nos deja dejar los datos ¿verdad? entonces voy ahora con el mensaje de advertencia que es como el del segundo nivel aceptar escribimos una fecha válida 20 de enero del 23 nada ¿verdad? pone el guión porque ese es el formato de fecha que tiene esta celda vamos a verla se lo podemos cambiar acá está podemos elegir este que es el que estamos acostumbrados otra fecha válida sería el 25 vamos a ver con la del 25 pusimos hasta marzo ¿verdad? pongámosle 25 de abril del 23 mire la diferencia del mensaje de error dice este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda desea continuar ¿qué pasa si le hacemos clic en sí? ahí lo deja ¿verdad? no coincide el dato con la restricción que solo son hasta el 30 de marzo ya estamos aquí con fecha de abril pero nos lo va a dejar el dato ahí establecido ¿verdad? entonces por eso les digo es de evaluar qué tipo de información se está completando en esa hoja de cálculo si es posible dejar datos que no coincidan ¿verdad? que no cumplan con la restricción vamos a ver 20 de marzo del 23 esa sí cumple ¿verdad? 2 2 de de abril del 23 cumplimos vamos a ver 1 de abril del 23 ahí no cumplimos ¿qué pasa si le hacemos clic en no? pues nos la va a activar ¿verdad? le hacemos clic en sí y con eso nos queda esa fecha ya introducida entonces tenemos que evaluar qué tipo de de mensaje de error queremos para que los datos queden o no queden establecidos voy con esta acá validación con formato se llama esta hoja porque acá vamos a aplicar un formato se recuerdan las unidades de medida que fuimos a personalizar acá eso vamos a utilizar quiero establecer una validación en donde dice que para el número de teléfono solo admite 11 caracteres y debe demostrarse con el siguiente formato código de área y el número de teléfono entonces vamos a ir a establecer la longitud del texto la longitud del texto tiene que ser igual a 11 ahora cómo quiere que se muestre de esta manera mire 503 79 20 ahí tenemos ya los 11 caracteres pero no nos lo ha mostrado así lo va a mostrar así cuando nosotros vayamos a aplicarle de nuevo lo seleccionamos y nos venimos a formato de celdas personalizada y acá vamos a buscar ya es la segunda vez que trabajamos acá con las unidades de medida y con otra función hoy que les di verdad entonces vamos a buscar este formato de celda personalizado mire en donde los 11 dígitos él los va a ordenar de esta forma paréntesis numeral los 4 dígitos el guión y los 4 dígitos del teléfono mire aceptar nosotros sólo vamos a estar escribiendo los 11 dígitos 503 ahí está 503 15 qué pasa si ponemos uno de más no va a cumplir con los 11 caracteres y nos va a dar este mensaje de error ¿verdad? en cambio los 11 dígitos él los va a ordenar de esta posición ¿verdad? ahí están entonces esto para lograr esta forma de representar los datos tenemos que aplicar la validación de datos y personalizar las celdas miren todas esas no son un formato general sino personalizado vamos a ir a ver el video de la clase y después vamos a trabajar con la plantilla esta que es la que tenemos la que tenemos del video ¿verdad? porque también aquí vamos a hacer la lista y por acá tenemos que hacer otra lista no sé si hay preguntas dudas comentarios antes de terminar con esta hola hola nos quedó claro cómo vamos a lograr ese formato de números de teléfono si todo claro dice Wendy Claudia Saray quiere la función del promedio o quiere la función del estado Saray nilia dice también si todo claro ok la del promedio muy bien la función del promedio aquí está estar ahí esta es una función miren si no tenemos notas de promedio todos son menores que 7 ¿verdad? entonces todos están reprobados función promedio igual promedio y luego agregamos la referencia de estas dos celdas yo le hago así seleccionando las dos para que se agreguen 6 dos puntos F6 cierro paréntesis enter de nuevo igual promedio si usted lo hace de esta manera pues entonces usted coloca los dos puntos y agrega la referencia de la otra celda muy bien Saray y esta es lo mismo medio F6 F7 si verdad hoy la voy a arrastrar para continuarla y ahí cambiaron miren aprobado aprobado reprobado solo un reprobado tenemos muy bien vamos entonces al video y después continuamos con los otros ejercicios bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante este día vamos a trabajar con las listas de validación de datos y las listas desplegables acompáñame a ver el siguiente video en el siguiente ejercicio vamos a trabajar las listas de validación de datos o también llamadas listas desplegables en pantalla tenemos el ejercicio en la primera fila nos pide escribir un número entre el 20 y el 50 en esta celda aquí Excel de manera predeterminada acepta cualquier tipo de valor por ejemplo texto o cualquier número e incluso también datos alfanuméricos necesitamos que en esta celda únicamente se pueda escribir números entre el 20 y el 50 y vamos a discriminar todos aquellos números que no se encuentren dentro del rango así como también texto o algún otro símbolo que el usuario pueda ingresar directamente a la hoja de cálculo para eso nos vamos a dirigir primero que todo a seleccionar la celda que queremos afectar con esa modificación y luego nos vamos a la pestaña datos ya estando en la pestaña datos nos vamos a ir a buscar el grupo de trabajo herramienta de datos y esta opción que se llama validación de datos le damos clic aquí a esta opción y nos aparece esta ventana de diálogo donde podemos configurar el criterio de validación para esta celda que tenemos seleccionada nos vamos a ir a esta desplegable que tenemos aquí y como les mencionaba hace un momento cualquier valor de manera predeterminada ahora le vamos a poner números enteros observen que también podemos poner decimales el decimal no quiere decir que solamente vamos a poner números de 0 punto y el número decimal no se refiere a que podemos escribir números enteros decimales en el número entero no va a reconocer números decimales luego podemos observar que aquí tenemos ya a partir de la validación o del criterio número entero los datos que podemos ingresar que sean entre que no está entre el rango que sea igual a cierto número que no sea igual a ese número mayor que menor que y los demás que tenemos aquí mayor o igual que menor o igual que como lo vamos a dejar entre le vamos a poner como mínimo el número 20 y como máximo el número 50 le damos a aceptar y aparentemente Excel no hizo ningún cambio pero cuando intentamos ingresar un número menor que 20 nos va a generar un error donde nos dice que el valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esa celda cerramos o le damos reintentar si le damos cancelar nos va a borrar el valor y si le damos reintentar nos va a dejar el valor pero nos va a permitir modificarlo en todo caso le podemos poner 25 y automáticamente Excel acepta ese valor ahora vamos a trabajar con las fechas nos vamos a dirigir siempre a la celda donde queremos que se deposite ese valor nos vamos a ir a la pestaña datos y luego nos vamos a ir a buscar esta opción ahora le vamos a dar clic aquí en la desplegable y le vamos a poner fecha en la fecha tenemos que establecerla con un formato día mes y año o dependiendo de la configuración que ustedes tengan en Excel o en su computadora en mi caso día mes y año le vamos a poner primero de enero de 2020 para efectos de ejemplo y en la fecha final 28 de febrero de 2020 le damos aceptar y sucede lo mismo que en el caso anterior si nosotros ingresamos un valor superior a ese rango de fecha por ejemplo 2 de febrero del 2021 este nos va a mostrar un error si le ponemos un valor por ejemplo 15 de enero del 2020 aquí si nos va a aceptar el valor porque la validación de datos se encuentra entre el rango primero al 28 de febrero del primero de enero al 28 de febrero del 2020 para ir finalizando este video voy a mostrarles también sobre la validación de las horas nos vamos a ir nuevamente a la herramienta le vamos a poner hora y luego en hora inicial vamos a escribir 8.00 por ejemplo bueno en este caso dice 7 2.00 y 22 2.00 le damos a aceptar y listo y vea como si yo le escribo por ejemplo 10.00 me va a aceptar el valor porque está reconociendo que son las 10 de la mañana pero que pasa si yo le pongo las 8 por ejemplo bueno en este caso serían las 6 que no se encuentra dentro del rango me va a dar un error ahora intentemos ponerlo de esta manera pongámosle pm y observe como automáticamente si me está aceptando ese valor porque está cambiando el formato a horas base 24 y me lo está reconociendo como las 6 de la tarde agradezco la atención prestada a esta clase recuerda que la lista de validación de datos o las listas desplegables te van a servir para que puedas hacer que las personas a las que dirijas los archivos de Excel que tú programes no tengan ningún error a la hora de ingresar los datos bueno por ahí teníamos el mensaje el video de validación verdad hablando de mensajes por aquí los estaba viendo está bien Yancy Yancy no escucha nada dice quizás en eso que entraba y salía le quedó desactivado el audio cuando uno entra a una reunión de Zoom entra sin audio y por ahí hay que darle y activarlo quizás ahí ella se le desconectó porque los demás y Guillermo Daniela si escuchan bien los demás verdad tanto el video como a mí me escuchan sí gracias Claudia perdón continuamos entonces ya nos quedan únicamente 15 minutos para terminar esta clase y vamos a trabajar con estas plantillas que son las que están en la plataforma verdad para trabajar esas restricciones estas ya tienen la validación miren entonces las voy a seleccionar y se las voy a quitar de nuevo aceptar y aquí le hacemos clic en borrar todos miren borrar todos y aceptar quitamos ya esos valores verdad y por acá vamos a hacer una lista ah pero antes de esto quiero mostrarles algo acá miren voy a quitar esta validación para mostrarles lo que tiene esta herramienta también borrar todos miren ya borré verdad pero las notas ya ahí están ya entonces vengo y le pongo 5 a este fulano y 5 también en esta nota esta herramienta nos permite analizar los datos que no cumplen con una restricción pero cuando esos datos ya están ingresados verdad imagínense que ya nos dan este listado de notas y nos dicen pongan acá la validación verdad de que las notas van a ser números enteros eran entre 6 y 10 pero y estas notas que ya estaban acá como 5 no las va borrar no las va a omitir ni nos va a dar el mensaje de error porque esos datos ya están en las celdas entonces esta herramienta de validación miren tiene esta opción de rodear con un círculo los datos no válidos miren ahí están los datos que no cumplen estos no cumplen pero nos los dejó por el mensaje de error que ese sí verdad el mensaje de información y el mensaje de cuál era el otro que le pusimos el del ícono amarillo verdad el de la información y el de la advertencia eso deja ingresar los datos pero acá este pues estos de estas notas las pusimos verdad y no habíamos puesto la restricción que sólo eran notas de 6 a 10 entonces tenemos esta herramienta para analizar ya cuando los datos las celdas tienen validación pero los datos ya estaban verdad no son círculos que nosotros elipse que nosotros vamos a poder mover sino que ya los pone la herramienta y una vez pues que identificamos las celdas los datos que no cumplen con esa validación aquí tenemos la opción para quitarlos mire borrar círculo de validación y con eso nos queda verdad ya de nuevo pero tenemos identificadas las fechas y las notas que no cumplen con ese criterio si nosotros las cambiamos y ahora las tratamos de colocar ahí ya no nos deja mire ya no verdad va a colocar ya la nota que estaba entonces se me había quedado pendiente mostrarles esta opción de rodear verdad con un círculo los datos que no cumplen con esa validación pero datos que ya estaban ingresados entonces nos venimos por acá y acá dice que escribamos un número entre el 50 el 20 y el 50 seleccionó esta celda validación un número entero entre 20 y 50 aceptar escribimos 25 estamos bien escribimos 30 excelente 55 no verdad al menos que cambiemos el mensaje de entrada con 50 estamos vamos con las fechas escribe una fecha entre el primero del primero y el 28 del 2 vamos entonces con las fechas fecha entre verdad tenemos fecha inicial primero del primero del 20 y la fecha final pues es el 28 de febrero del 20 ahí estamos o sea que podemos poner 5 del primero del 20 y estamos bien pero si ponemos por ejemplo primero del 3 del 20 ya estamos colocando el mes de marzo ahí ya no cumplimos con esa condición verdad cambiémosle el mes entonces coloquémosle primero del 2 ahí si cumple con esta fecha que nos está pidiendo en el caso de las horas aquí hay un rango bien amplio desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche es el rango que nos está pidiendo verdad ahora hora inicial 7 AM y hora final son las 10 vamos a ver le voy a colocar PM vamos a ver si no me da error vamos a ver si me deja la 1 pero 1 de que agarro la 1 de la mañana o que vamos a ver las 3 ah pues si no cumplí vamos a ver las 22 las 7 y aquí me colocó él ya las 22 de 7 de la mañana a 10 de la noche vamos a ver si le colocamos entonces las 9 ahí si verdad si le colocamos las 3 vamos a ver que tenemos que hacer en el caso tendría que dejarnos aquí con el PM porque el PM entra ahí está mire el espacio era el que no le había puesto por ejemplo si le coloco las 4 verdad PM si lo tiene que aceptar porque entra todavía en las horas de la tarde porque aquí la restricción está hasta las 10 de la noche ahora si le coloco 11 PM 90 11 PM ahí si no verdad esa condición ya no entra al igual que si le coloco 6 independientemente si le pongo PM si me va a dejar pero si le pongo 6 AM no verdad las 8 ahí si porque lo ha agarrado como 8 de la mañana verdad entonces así pues se ponen las horas y aquí dice lista en la herramienta vamos a ver y a donde están estas herramientas vamos de nuevo con la lista con herramientas cualquier valor lista lista de herramientas que de herramientas de albañil herramientas de que bueno comencemos entonces con la lista de herramientas de de albañil verdad una pala un serrucho punto y coma vamos a ver un cepillo un cincel ahí nos quedamos aceptar mire aquí tenemos el listado de herramientas ahora que va a pasar con esta lista si nosotros no le ponemos el punto y coma solo le damos espacio mire decimos solo le voy a dar espacio o le pone una cola una coma mire no es una lista desplegable sino que es una lista verdad donde todas las opciones están en una sola línea entonces tenemos que punto y coma punto y coma punto y coma aceptar ahora sí mire derrucho cincel y ahí tenemos verdad vamos con la validación voy a agregar otra hoja aquí para venir a hacer esta lista mire supongamos que esto no lo tenemos acá me lo voy a llevar a otra hoja por acá tenemos el listado de vendedores mire seleccione un vendedor vamos a hacer la lista ahora con vendedores verdad con datos que no están así para que nos quede bonita sin esas líneas verdad seleccionar un vendedor pues vamos a hacer nuestra lista con los vendedores que se encuentran en otra hoja de cálculo lista origen hoja seleccionamos el listado de vendedores igual hoja 1 referencia absoluta la referencia de la celda verdad de la de 5 a la de 12 flechita acá están ya todos los datos agregados aceptar carlos manuel elisa carla rodolfo dos formas tenemos de crear la lista tres tenemos ya en un nivel intermedio se ve creando esas listas con la función indirecto también pero ahorita vemos únicamente dos escribir los datos verdad cuando son pocos los escribimos en este apartado y la otra es cuando los datos se tienen en otra hoja de cálculo verdad esta herramienta nos permite abrir otra hoja de cálculo nos permite acceder a otra hoja y con eso creamos la lista preguntas dudas comentarios tenemos por ahí unos cuantos minutos por si alguien no tiene claro algo o se quedó pues podemos aprovecharlos verdad ya que tenemos unos poquitos minutos aún todavía los que no han podido estar ahí conectados verdad o han estado con la dificultad como estuvo Yancy con el con el audio pues esperemos que después este pueda ver el video verdad si Yancy es la que ha tenido problemas con el audio primero era con el internet casi no escucho a Sonia también tenía problemas pero era porque estaba lloviendo un poco fuerte verdad entonces pues siempre el video queda ya subido ya de las diez y media casi en adelante entonces ahí pueden verlo verdad para hacer la práctica o por si se quedaron en la clase por estar ahí haciendo la práctica verdad este que más tenemos y acá está el otro acá también iba otra hoja mire donde lo mismo íbamos a hacer aquí están las validaciones ustedes lo pueden poner en práctica porque el tiempo solo me alcanzaba para hacer una y elegí esta por este formato verdad personalizado no Guillermo no puede ser de otro libro únicamente puede ser de otra hoja quiero ver aquí tengo vamos a ver tengo un listado tengo dos libros vamos a probar ahorita para que no nos quede la duda vamos a probar tengo por acá estas camisas tengo por acá esta otra hoja probemos ahorita para que no nos quede la duda acá digamos acá la vamos a tratar de hacer mire yo solo he probado de hoja no creo que sea de libro pero vamos a ver el origen vamos a ver si nos permite ir a abrir otro libro ah pues sí creería que nos va a dejar mire ahí está el nombre del libro igual validación de datos copia vamos a ver si no nos da error ah pues sí no se puede usar este tipo de referencia en una fórmula de validación quiero ver validación de datos sí no nos deja pero no sé si es porque esto ya tiene validación también vamos a ver aquí tengo otros datos estos solo están ingresados directamente vamos a probar con esos otros datos validación lista origen vamos a ver estos datos no tienen igual validación de datos copia aceptar ah pues no no nos deja únicamente lo puede hacer en otra hoja de cálculo pero no le permite sacarlo de otro libro entonces lo ideal en esto verdad es tenerlo en otra hoja si es un listadito ya bastante largo el que se va a hacer si son dos o tres opciones pues mejor se escriben verdad pero si ya son más imagínense tiene ahí una lista con unos 25 datos no lo puede estar escribiendo o si los tiene que escribir mejor escríbalos en otra hoja y posteriormente hace la lista verdad les invito a que llenen este verdad aquí hay restricciones también mire ingresar sin nombres con cinco letras apellidos con seis una validación con módulos de Windows Word y Excel aquí en módulos las notas de seis a diez es similar verdad que ya hicimos por eso únicamente practicamos con uno porque el tiempo no nos iba a dar para hacer dos sacar el promedio con fórmulas acá verdad la función promedio este así les queda en blanco ustedes solitos lo practican crear una validación con fechas y acá cree una validación de lista en ciudad tomando datos de otra hoja de cálculo agregue una hoja venga a escribir ciudades municipios o departamentos verdad por acá y posteriormente pues venga a hacer la lista acá verdad terminamos entonces la clase de este día terminamos la tercera sección de clases hagan el examen verdad el laboratorio corto para que terminen con todo lo que es ya la tercera sección y pues si Dios nos los permite estar con bien nos conectamos de nuevo el lunes a las nueve de la noche para pues comenzar con lo que es la cuarta sección de clase verdad se nos ha ido perdón super rápido el tiempo y el módulo verdad siento que las semanas van pasando super rápidas que hace que comenzamos y ahorita ya estamos a cuatro días para terminar ya el próximo miércoles perdón el próximo ya el miércoles quiero terminar mentira ya el próximo jueves terminamos verdad y que bien por los que se continúan en el siguiente módulo de Excel intermedio tal vez los veo por ahí verdad hacen nuevos grupos a veces algunos participantes los identifico y otros no porque ahí ya no son grupos así ya no es el mismo grupo sino que vienen de otros grupos verdad entonces pero ahí por ahí pues los escucho no escucho aún dice Yancy Yancy yo creo que el audio se le desactivó pero ahí estuvo ahí estuvo aunque sea por señas le vamos a decir Yancy adiós verdad hay que revisar el equipo para la próxima semana Yancy que pasen una feliz noche que tengan un buen fin de semana bendiciones para todos hasta el lunes